Saludos a todas y todos en el marco del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres nos encontramos hoy con nuestras camaradas Ana Karen y Tabata. Ana Karen es la Secretaria Política del colectivo feminista clasista Ana Montenegro. Tabata es la Secretaria Sindical y Segunda Secretaria Política de esta organización feminista y clasista. Ambas miembros del Comité Central del Partido Comunista Brasileño. Bienvenidas camaradas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad de su presencia en Venezuela, en nuestro país, para que nos puedan contar cuáles son las luchas que están librando en este momento las mujeres en Brasil y cuáles son las banderas que mantienen en este momento el colectivo feminista clasista Ana Montenegro. Tabata, comenzamos. Buenas tardes. Bueno, acabamos de pasar por el 8 de marzo, data fundamental para el movimiento de mujeres de todo el mundo. En Brasil hicimos grandes manifestaciones, grandes actos que trouxeran pautas fundamentales para las mujeres en busca de derechos, contra la carestía, el aumento del custo de itens de la alimentación, del custo de itens de la cesta básica de vida, contra también todo el conservadorismo que viene avanzando, contra la militarización del Estado. En Brasil tenemos un gobierno ultraliberal que viene atacando directamente a todos los trabajadores, más principalmente las trabajadoras, las mujeres pobres que viven en la periferia del país. Temos también un proceso muy intenso de renocidio que viene siendo aplicado por las policías y el Estado en las periferias que vítima principalmente la población negra, pobre de las periferias. En cuanto a mujeres, nosotros tenemos la lucha histórica por la legalización, por la despenalización del aborto. En cuanto a feministas clasistas, tracemos esa bandera porque es fundamentalmente una cuestión de clase. Pensamos que quien muere actualmente por conta del aborto clandestino son las mujeres pobres, son las mujeres negras. Y en toda la América Latina esta cuestión es fundamental que possamos avanzar. Entonces esta es una bandera que levantamos en el 8 de marzo y levantamos a lo largo de todos estos años de construcción del movimiento feminista. Temos también una serie de reivindicaciones contra reformas, que llamamos contra reformas, son retiradas de derechos de la clase trabajadora, contra reforma trabajista, la contra reforma previdenciaria, que dificultó el acceso a la aposentaduría, el derecho de la aposentaduría de mujeres, principalmente mujeres del campo, y también la reforma trabajista. Con la pandemia, nosotros tuvimos un impacto muy grande en Brasil, pues tenemos un gobierno negacionista, que es contra la vacunación, contra la vacunación, y que llevó a, propiamente, un renocidio, principalmente de la población pobre. Y los impactos económicos derivados de la pandemia, que fue inmenso, Temos una masa de desemplegados, y afecta directamente a las mujeres. Somos la mayoría en los trabajos informales, luchamos por creches, por trabajos dignos. Estas son algunas de las principales banderas que llevamos históricamente en el movimiento feminista. Voy a pasar para Ana Karen complementarme. Gracias. La camarada Tabata, ya traece muy bien lo que hemos, tienes nos movido en estos últimos años. Es importante colocar que lo colectivo, se pauta por la organización de las mujeres trabajadoras, para apuntar al socialismo. Eso significa que nos acreditamos, que es dentro de las organizaciones de base, que tenemos que construir, lo que llamamos hoy de poder popular. Entonces, sabemos bien que es muy difícil, para muchas de las mujeres trabajadoras, se encontraren dentro de los mecanismos organizativos de nuestra clase. Entonces, el colectivo tiene que ser organizado, a través de los trabajos de base, tentándose organizar dentro del movimiento sindical, dentro del movimiento estudiantil, dentro de las organizaciones de trabajo, en los bairros, en la lucha por la moradía digna. Tenemos muchas camaradas que están hoy, que se organizan dentro de las ocupaciones urbanas. Entonces, este trabajo es incentivado como una forma de ganar cada vez más fuerza, para en cuanto a las mujeres, nos colocamos políticamente. También creemos que es muy importante que los militantes del colectivo se organizen también en el Partido Comunista Brasiliano. Entonces, el colectivo es una mano de aproximación del colectivo. También en este momento, nosotros estamos enfrentando la frente electoral. Sabemos que tiene muchos límites, el espacio de las elecciones burguesas, pero creemos que es un espacio de divulgar nuestras ideas, también de disputar el parlamento para dentro de este, nosotros colocar nuestras pautas y apuntar los caminos necesarios para la organización de la clase. Entonces, tenemos una plataforma feminista, clasista, de lucha, y también tenemos hoy la primera candidata a presidenta, Sofía Manzana, que es la primera mujer en la disputa de las elecciones pelo PCB. Entonces, estamos muy felices por esto. Y también tenemos muchas camaradas que van a enfrentar esta batalla, los gobiernos, también las candidaturas a deputadas. Entonces, todos estos apuntamientos, como las lutas por las creches, la defensa intransigente del sistema de salud, que hoy la mayoría de las trabajadoras son mujeres, la defensa de la educación pública, de cualidades socialmente referenciadas, la organización de las mujeres dentro de los espacios amplos de poder, es un apuntamiento, dar la organización de colectivo y de un espacio también de enfrentamiento. Entonces, los partidos de la orden de la derecha, y nosotros apuntamos que es necesaria una alternativa, y nos apuntamos como un proyecto de clase, de organización de la clase trabajadora, para enfrentar el fascismo y el conservadurismo y el reaccionarismo, que está en el gobierno reaccionario, pero también de Bolsonaro, pero también en toda la organización de la burguesía nacional. Gracias, Ana Karen, gracias, Tabata, y queremos invitarlos a todas y todos a seguir las redes sociales del Partido Comunista de Venezuela, donde daremos cobertura a los trabajos del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. ¡Nos vemos!